un mito había caído. El síndrome respiratorio de Oriente Medio echó por tierra otra suposición ampliamente aceptada. Antes pensaban que África y Asia eran los lugares de origen de los nuevos patógenos humanos. Sin embargo, en un entorno desértico y árido, los camellos también pueden brindar sorpresas. Luego llegó el ébola. Solo estaba en cinco países de África Occidental y en un brote inconexo en la República Democrática del Congo. Nadie pensó que podría tener un impacto global y entonces el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que reafirmaba la amenaza que este brote representaba para la paz y la seguridad. Otro mito había caído. Con la pandemia de COVID-19 hemos tenido que recordar estas lecciones. La primera, nuestra relación con la naturaleza hace inevitable la aparición de más enfermedades. La segunda, un virus se puede propagar a todo el planeta. Y la tercera, estos brotes pueden poner en riesgo la seguridad mundial. Los virus se mueven rápido, pero los datos pueden moverse aún más rápido. Con la información adecuada, los países pueden ir un paso adelante y salvar vidas. Esto es lo que se pretende hacer en el nuevo Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS, anunciado recientemente. Con sede en Berlín, este centro será un espacio de colaboración de países para impulsar innovaciones, aumentar la disponibilidad de datos, desarrollar modelos predictivos, monitorear las medidas de control de enfermedades y la infodemia. Tomemos nota de las lecciones. La actual pandemia de COVID-19 nos enseñó que solo juntos podemos combatir las pandemias que estén por venir. Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos de Infodemia, una producción del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano para detener las noticias falsas y frenar la infodemia. Hoy hablaremos de un fenómeno que ha ocurrido en los últimos meses y tiene que ver con las campañas electorales y las redes sociales. Cómo algunos políticos, algunos candidatos han decidido dejar por un lado su actividad política, hacer propuestas a través de los medios de comunicación o incluso a través de las redes sociales y se han convertido en influencers a través de Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Y a partir de ahí han sacado videos que han dado muchísimo de qué hablar. Estaremos analizando ese fenómeno más adelante, pero primero usted ya lo sabe, el resumen de las noticias falsas de esta semana. Que vaya, que ha habido noticias falsas. Hemos atravesado todo un trayecto que va de las noticias falsas que tenían que ver con la COVID-19, que dudaban o ponían en duda la pandemia. Luego noticias falsas sobre las vacunas contra la COVID-19 y ahora las noticias falsas se están mezclando con el proceso electoral y político. Esperamos que más adelante ya haya esta combinación entre la COVID-19, las noticias falsas sobre la COVID-19 y el proceso electoral. Ya hay y usted las va a ver a continuación. Es falso o ha circulado en redes sociales una falsa imagen de inundación del metro de la Ciudad de México. En las redes sociales circula una foto que muestra instalaciones del metro de la Ciudad de México cubierto por el agua. Sin embargo, la imagen es falsa, ya que corresponde a una inundación de la línea 1 del sistema de tren eléctrico urbano de Jalisco, que se registró en el municipio de Zapopan el 10 de junio de 2018. Falso que metro se controle con fichas de dominó y mensajes de WhatsApp. Un periódico de circulación nacional publicó que los controladores de tráfico de trenes del metro operan con un sistema de fichas de dominó que calcula recorridos y distancias para evitar accidentes. Asimismo, la nota señala que los conductores utilizan WhatsApp para confirmar su ubicación. El director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del metro, Joel Carmona, desmintió la noticia. Aclaró que el sistema que se utiliza es el de telemetría. Explicó que los trenes son visualizados en una pantalla en tiempo real, además de tener regulado el pilotaje automático, el cierre de puertas y la velocidad de los trenes. Falso que muertes de COVID-19 sean de personas vacunadas. En redes sociales se difundió que el gobierno del Reino Unido informó que el nuevo brote de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 se debe a personas ya vacunadas. Sin embargo, dicha afirmación es falsa, ya que el texto no corresponde a un documento oficial del gobierno británico, sino a una proyección científica de la Universidad de Warwick. Falso que vacunas contra COVID-19 causaron muertes de 8 mil personas en Europa. Medios internacionales y usuarios de Facebook comparten que Edwin Villas, organismo encargado de monitorear y analizar reacciones adversas a medicamentos en países del espacio económico europeo, reportó la muerte de 8 mil personas como consecuencia del uso de la vacuna contra el coronavirus. La noticia es falsa. La dependencia aclaró que la interpretación de su informe de fallecimientos a causa de efectos secundarios de un fármaco. No precisamente se refiere a las muertes, que las muertes sean por el uso de dicho medicamento. Señaló que deben considerarse otros factores como enfermedades previas y alergias. Falso que tinta indeleble transmita la COVID-19. Circula en redes sociales un mensaje que refiere que la tinta indeleble que se usará en el proceso electoral del próximo 6 de junio puede transmitir la COVID-19. En ese contexto, la consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México, Daniela Durán Ceja, indicó que es falso y pidió a los ciudadanos no compartir este tipo de información, así como consultar los sitios oficiales. Falso que tinta de marcadores para el proceso electoral se pueda borrar. En redes sociales y WhatsApp circula un video en el que se observa cómo se borra la tinta de los marcadores que se usarán para votar tras pasar un encendedor. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral aclaró que la información es falsa. Precisó que el video ha circulado en otros países. Agregó que los marcadores son fabricados con un hacer especial que deja una huella que es imposible de eliminar. Falso que el INE anulará votos marcados con dos o más partidos de la misma coalición. Usuarios de las redes sociales comparten una imagen que indica que en caso de votar el próximo 6 de junio por una coalición de uno o más partidos, tachar o elegir únicamente uno, ya que en caso de elegir dos o más partidos, aunque sean de la misma coalición, el INE anulará el voto. Al respecto, la vocal ejecutiva local de Quintana Roo del INE, Claudia Rodríguez Sánchez, desmintió la información. La funcionaria explicó que en el caso de las coaliciones, los electores pueden marcar un partido o más. Aclaró que el voto sería anulificado sólo cuando sean marcados dos partidos que no pertenezcan a una misma alianza. Falso que se impide el voto después del cierre de casillas durante jornada electoral. En WhatsApp se difunde un mensaje que señala que debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la logística del proceso electoral impedirá que personas puedan votar después del cierre de las casillas durante la jornada electoral del 6 de junio. La información es falsa. El Instituto Nacional Electoral aclaró que los ciudadanos podrán ejercer su voto hasta que la totalidad de las personas formadas lo hagan, independientemente de la hora del cierre de la casilla. Falso que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra candidato a la gubernatura de Colima. El aspirante por Movimiento Ciudadano, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, señaló que es apócrifa la nota que circula en WhatsApp, donde se asegura que es investigado por la Fiscalía General de la República. Precisó que es una guerra sucia en contra de su campaña política. Falso que candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, propuso crear nuevos impuestos. El aspirante por Morena, Carlos Morales Vásquez, precisó que es apócrifa la imagen atribuida a su cuenta de Twitter, que circula en redes sociales y WhatsApp, donde se asegura que una de sus propuestas es la creación de nuevos impuestos para poder realizar obra pública. Precisó que se trata de un montaje y que el proyecto no es parte de sus compromisos de campaña. Falso oficio de inhabilitación emitido por la Secretaría de la Función Pública. A través de redes sociales se compartió un oficio emitido por la Secretaría de la Función Pública sobre un proceso de inhabilitación para próximos cargos públicos contra Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato, por presuntas faltas administrativas durante su gestión al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco precisó que tal documento es falso y que no ha recibido ningún oficio de la Secretaría de la Función Pública con el asunto que se menciona. Falso que se ordene a taxistas de Veracruz colocar calcomanías a favor de Morena. Usuarios de redes sociales comparten un video en donde se denuncia un supuesto elemento de la Policía de Tránsito que indica a un taxista que es obligatorio colocar una calcomanía en apoyo a Morena. La información es falsa. El secretario general del sindicato de taxistas Miguel Alemán Guillermo Zelaya de Jesús aclaró que es mentira que se ordenan los taxistas del Estado a utilizar el logotipo de Morena. Enfatizó que las personas están en su derecho de elegir apoyar o no a cualquier partido político. Falsa encuesta sobre intención de voto en la alcaldía de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En redes sociales circula encuesta de la empresa Massive Scholar en la que aparece como favorita la candidata de Morena PT a la alcaldía de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carmen Lilia Canturosas Villarreal. En este contexto la encuestadora aseveró que es falsa ya que no ha hecho ninguna medición o levantamiento de encuesta en el municipio por lo que se deslindó de tal publicación. Hasta aquí el resumen de las noticias falsas. Yo lo invito antes de que pasemos con nuestros invitados a ver todos los miércoles a las 21 horas Infodemia TV. Perdón, miércoles 21 a 30 horas Infodemia TV a través de el canal 14. Lo puedes sintonizar en el 14.1 de la televisión abierta y de todos, todas las compañías de televisión de paga o también puede verlo a través del canal de YouTube arroba canal 14 MX. Y ahora paso a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tengo aquí en el estudio de Infodemia, nos acompaña Axel González, Alex González, editor de Reds of the World. Alex, bienvenido. Ya te estaba cambiando el nombre, discúlpame. Gracias, mi gran. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Gracias por estar aquí. ¿Yo muy bien? ¿Tú? Pues bastante bien, muy interesado de las noticias falsas. Han estado rudas las noticias falsas. Esperemos que ya baje. Y saludo a Ernesto Ángeles, analista político del ciberespacio, uno de nuestros especialistas de casa. Ernesto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, ¿qué les parece si entramos de lleno al tema que hoy nos ocupa y es estos políticos influencers? Yo planteaba al inicio del programa que los políticos han dejado por un lado las propuestas, esas campañas a las que ya estábamos acostumbrados y han ingresado a las redes sociales. Si bien desde 2018 las redes sociales en la elección jugaron un papel importante, a partir de TikTok parece que se han convertido en una especie de influencers que lo mismo bailan con el chapulín colorado o se ponen enfrente o al lado de Santa Claus o un montón de ejemplos. ¿Es cierto esto que les planteo? ¿Los políticos se han convertido, han devenido en una especie de… más bien intentan amenizar las redes sociales o siguen haciendo propuestas? ¿Quién entra primero? Alex, Ernesto. Pues, empecemos bien. Yo creo que no. No creo que es verdad. Simplemente por el hecho de que hay que verlo un poco más a largo plazo. ¿Qué están haciendo las redes sociales? Las redes sociales están cambiando las dinámicas de comunicación, pero el contenido se parece mucho. Hay algunos casos muy especiales que yo creo que son fascinantes y hablaremos de ellos ahorita, pero en términos de candidatos a presidencias municipales, haciendo bailes, en TikTok y todo eso, eso ya pasaba, simplemente no lo veíamos. Habría que checar si estamos siendo clasistas, racistas, todos los istas posibles, simplemente para darnos cuenta si esto ya ocurría en ese municipio y que apenas ahorita nos estamos dando cuenta. Pasa mucho, hay diferentes usos y costumbres en todo el país, y no me refiero solamente, como diría Yasnaya Aguilar, a los indígenas, sino todos los modos culturales que utilizamos. Se usan de manera muy específica en la localidad, lo estamos viendo ahora, que eso es lo que es diferente. Que nos dé un poco de oso, yo creo que habla más de nosotros que de ellos. Ah, es un planteamiento interesante. Ernesto, ¿qué opinas? Yo creo que este fenómeno es algo complejo, porque es una intersección de varias tendencias que suceden y que se vieron potenciadas o aparecieron con el internet y el ciberespacio. Por una parte tenemos esta tendencia que dejó el periodo neoliberal, que es el poder económico sobre el poder político, está hasta discursiva por una parte. Por otra, una transformación digital que estamos viviendo, creo que también hay que añadir en esa parte que al final las nuevas generaciones están más conectadas y por tanto los mensajes se van a ampliar. ¿Por qué? Porque hay más gente, cada vez hay cada vez más gente conectada. Tú hablas de TikTok. Al final, la generación Z, que son los principales habitantes de TikTok, son los que más usan también servicios de internet y el ciberespacio. Y también, por otra parte, esta adaptación que hay, como bien dice Axel, Alex, Axel, esta adaptación de capacidades o de ejercicios tradicionales de poder o de ejercicios tradicionales de política, me llama mucho la atención dado que justamente en este caso específico de los influencers vemos por una parte que dicen o que está el discurso de su libertad de expresión, su libertad de tal, y por otra parte, que es la parte escondida y la parte que usualmente no aparece mucho en los discursos o en los análisis, es que también los grandes poderes se digitalizaron y estos poderes centralizados son también motor de estas discursivas y motor de estos influencers. No es de gratis que muchas personas se hacen famosas justamente por diferentes actores poderosos que están detrás o que deciden invertir ahí, ya sea en una estrategia de marketing o una estrategia de marketing político. Entonces, al final son una serie de elementos o de variables que se unen, ¿no? Y que en este caso lo estamos viendo en las elecciones porque al final los periodos electorales son el mejor escenario para sacar toda la artillería digital que se tiene a la mano. Una cosa importante es decir, saber usar las redes y usar las redes, porque no es lo mismo. Aquí yo creo que el uso de la palabra influencer tal vez es un poco rara porque no sabemos a qué se refiere exactamente, pero es una persona que existe en redes sociales y que influye con base en su persona, no está contribuyendo mucho más que su personalidad y su autenticidad. Y como estamos viendo en Nuevo León, eso es sumamente efectivo, porque a final de cuentas lo que estamos viendo es una persona que nos está invitando a su espacio privado, que pues resulta ser un espacio bastante lujoso, bonito, en la zona bonita de… Hablo de la esposa del candidato de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez. Ella nos está invitando a verla en su espacio privado para vendernos tanto su marca como su esposo. Y eso es fascinante porque ahí cómo lo regulas. Yo creo que hay muchas cosas que desenmarallan ahí porque nos está invitando, siendo auténtica dentro de su espacio privado, pero lo está proyectando al mundo. Eso es público o privado. ¿Queremos regular eso? Pero vamos a ver, en realidad el político o en el caso de Mariana Rodríguez, la esposa del candidato Samuel García, ¿podemos decir que ellos o Mariana Rodríguez o los influencers en general son auténticos o es una construcción de un personaje? Es pregunta. Vivimos en un mundo postmoderno, yo creo. No importa qué sea la verdad en estos espacios, sino que se interpreta que es la verdad. Por eso es tan importante, por ejemplo, un espacio como La Mañanera, donde se pone la agenda. Y hay veces que periodistas o el presidente dicen cosas que no son exactamente ciertas. Y sin embargo, al decirlas y al poner la agenda, estás obligado casi casi como medio a indagar en eso y meterte a eso en vez de cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, no importa tanto si eres auténtica como persona o no, lo importante es que digas que estás siendo auténtica y que una masa crítica de personas te crean. Ernesto, ¿qué pasó? Creo que con relación a lo que dice Alex, hay que matizar un poco tal vez porque, como dije antes, podemos ver dos situaciones que coexisten y que se interrelacionan. Por una parte, está sí esta nueva capacidad de las personas de alcanzar a más gente por medio de actuación auténtica. Y por otra parte, también está estos poderes tradicionales o estas capacidades tradicionales que se digitalizaron o que saltaron a este espacio. Porque al final de cuentas, uno puede tener las mejores intenciones en internet y apuesto a que muchos que están viendo el programa lo han intentado, ser famosos o llegar a varias personas o demás. Y no pasa. ¿Por qué? Porque pese a que te dice este discurso romántico de internet que tú puedes alcanzar muchas personas y puedes ser libre y demás y tu palabra puede viajar. Claro que sí, pero por otra parte, hay situaciones y hay elementos estructurales dentro de internet y dentro de las propias redes o de los grupos que permiten que esto sea posible o no sea posible. Entonces no es tanto irnos con la finta o con un discurso que se basa y que trata de enfocar su atención en decir el internet es bueno porque descentraliza la capacidad de poder, descentraliza el poder de los medios. Sí, claro. Pero por otra parte, también está el hecho de que no en internet no suceden las cosas de manera fortuita. Suceden y bueno, la mayor parte. Otras sí son contenido que se viraliza espontáneamente. Pero otro tanto es contenido que se viraliza y que se hace masivo debido a las propias capacidades o a la propia estructura de los servicios y a la propia estructura ya del sistema político en el que estemos, sistema político económico. Porque al final yo puedo ser muy iluso y ser muy romántico y hacer mi cuenta bien feliz y creer que me voy a hacer famoso de la noche a la mañana, pero pues si no hay intereses detrás o si no hay algo que llame la atención de ciertos elementos o de ciertas capacidades para hacer llegar mi mensaje, no va a pasar. Esto se me hace un punto importante y quiero llevarte un poco más allá, que se me hace fundamental este punto. Que ni siquiera sé, dado la estructura del internet, si las cosas que sí se viralizan de manera orgánica, se viralizan de verdad, orgánicamente. Voy a hablar rapidísimamente de la política en Perú porque aquí fue el caso más ridículo de todos. Que la persona que ganó las elecciones, la primera vuelta de las elecciones allá, tenía tres mil seguidores en Twitter, nadie lo conocía, nadie lo pelaba y ganó porque ganó en un espacio donde la gente no estaba jugando el juego de las redes sociales como lo jugamos en Lima, en la Ciudad de México, en Nuevo León. Otra vez estamos hablando de la disyuntiva rural, urbana, clase trabajadora, clase alta y yo creo que eso es fundamental, el poder dentro de este esquema. Yo creo que una cosa que hay que, digamos, matizar aquí son los tiempos. El poder, cuando hablamos de poder, mucha gente seguramente pensará que estamos hablando del poder político y es cierto, pero el poder económico, que creo que hiciste un poco de mención de eso, es el que se dio todo esto. Los influencers son un producto plenamente, digamoslo así, capitalista. Existen para promover marcas, marcas personales, programas de software o productos físicos. Para eso existen estas personas y esta autenticidad es lo que los vende y es sumamente efectivo. Y yo creo que lo dijo otro periodista antes de que lo dijera yo, pero fue con el bronco aquí en México que empezaron a concebirlo de esa manera, del político como producto. Y una vez que se llegó a esa conclusión, de repente llegamos al fenómeno un poco lógico de Mariana Rodríguez, donde cuál es la mejor y más efectiva manera de promocionar un producto, metiéndolo por medio de un marketing de influencers que es orgánico, es auténtico, pero a la vez no es ninguna de esas dos cosas. Algo que una persona se convierte en un producto. Ernesto. Sí, algo que me gustaría complementar de lo que dijo este Alex, es que al final también no podemos dejar de lado, no podemos irnos con este discurso que a muchos les encanta decir, que el internet tiene tal poder transformativo, que por eso las revoluciones árabes, que por eso ciertos triunfos electorales, que por una parte tal vez puede que haya una correlación, sin embargo, y lo podemos, lo vimos excelente en el 2018. Si no existe en el sistema político-social las características que puedan generar este cambio, las redes pueden hablar y hablar y hablar y meter todo el estudio que quieran, todas las nuevas herramientas digitales que quieran, pero no va a suceder, porque al final esta discursiva que trata de decir que el ciberespacio y el internet es el factor de cambio mágico, pues es un tanto errónea, porque si tú no tienes la situación social específica y si tú no tienes el escenario para que esto se dé, no se da. Entonces, creo que hay que también abonar un poco en este discurso que estas personas, en el caso de los influencers o los políticos vueltos influencers, tienen que sortear una serie de elementos que mucho incluye la suerte y otra incluye la situación en la que se encuentre, la situación desde el lugar, las personas que conozcan, las personas a las que le interese que este, que esta persona sea famosa o que llegue a más gente y entre otros elementos y lo podemos ver muy claramente en ciertos, en ciertos casos, por ejemplo, estos, cuando, cuando sucede este, no sé, x, x acontecimiento y en Twitter, personas con suficiente peso le dan o le dan retweet o comparten, ahí es cuando realmente empieza el, empieza la viralización o en caso de que... Estoy aburrido aquí, Ernesto, pero estoy completamente de acuerdo contigo, pero voy a ser una vez más la persona que lleva un poco, un poquito más allá el punto, porque yo creo que lo que dices es sumamente importante y el chiste es, las revoluciones árabes fueron un buen ejemplo, porque la revolución solamente empezó cuando apagaron el internet, el error del régimen fue apagar el internet y entonces la gente salió a manifestarse a los espacios físicos, igual aquí, es una parte de la estructura del poder, no del poder político, no de una conspiración, sino es parte de una estructura de poder el internet, no porque sea inherentemente malo, sino como cualquier estructura de poder, los que ya tienen poder afuera de ahí, lo pueden controlar de mejor manera, entienden mejor los algoritmos, tienen más lana para darle a Facebook y a Google para que los promocionen más, entonces ahí es donde vemos fenómenos un poco aberrantes de gente que sabe manipular las redes de cierta manera. En ese sentido, justamente porque los candidatos, porque no podemos decir que no, los candidatos tienen toda una estrategia de comunicación, incluso a veces hay compañías que se dedican a eso detrás de ellos, ¿por qué en las redes sociales? O sea, sí, aceptemos que en cierta manera, ciertos bailecitos, que el candidato se pusiera a cantar, que el candidato se pusiera a bailar, incluso agachado, encorvado, todas las cosas que hemos visto en redes sociales ocurren en el espacio físico o fuera de línea, de manera natural, desde siempre. El candidato camina o la candidata va y abraza a todo mundo, besa a todo mundo, bueno, ahora con la COVID no se puede, pero iban y agarraban a los bebés, les daban besito y entonces les tomaban la foto que salía en el diario al día siguiente o en el noticiario de la noche. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué el candidato que hace eso durante su recorrido o sus recorridos, en redes sociales las utiliza a pesar de que puede llegar a más gente, en un sentido romántico, como dice Ernesto? ¿Por qué pudiendo llegar a tanta gente, además de manera gratuita, aunque ya sabemos que pagan y que pagan mucho, dedican ese espacio digital a subir sus videos de ellos cantando, por ejemplo? Dices que es trivial. La pregunta sería, ¿por qué han trivializado el ejercicio de la política? ¿Por qué no hacen sus propuestas de campaña? ¿O no hay una discusión seria en términos políticos en las redes sociales? Pues por la misma razón por la que estamos hablando de este tema y no del Producto Interno Bruto o de la tasa de inflación muy a fondo. Simplemente porque para la gente que no está metidísima en eso, no les es importante. Y las redes sociales son máquinas de creación de atención. Acordémonos que TikTok, Facebook, Twitter, todas son empresas y son empresas que no te están vendiendo mucho a ti, digamos a veces algunos comerciales y todo eso, pero en realidad te están vendiendo a ti tu identidad digital y se la están vendiendo a otras empresas para que te puedan vender más cosas a ti. Entonces, lo que ellos requieren desesperadamente es tu atención. Entonces, todo su sistema algorítmico está diseñado para que tengas tú que esforzarte a hacer el show más ridículo o más atractivo posible para que llegues a ser viral. Ese es, digamos, el gran problema. Por eso Donald Trump, en su primera campaña al menos, tuvo algo como el 90% de la cobertura en la televisión, en las redes, y gastó muy poco dinero en sí en ese tipo de difusión. ¿Por qué? Porque el hombre era un circo en llamas andante. Entonces, la gente lo pelaba. Te pregunto, me dices si sí, entendí bien lo que dijiste, y vamos con Ernesto a ver qué opina. Si las redes sociales generan atención de un producto y el fin último es viralizarse, entonces, ¿estos políticos que utilizan esta estrategia de comunicación están dispuestos, a pesar del ridículo, a hacer cualquier cosa con tal de viralizarse? Sí. Ernesto, ¡oh, qué rápido! Bueno, coincido totalmente. Creo que lo dijo muy bien Alex. Ciertamente, lo que yo denomino como elementos estructurales, que son en este caso Facebook, estas empresas, fomentan esta clase de comportamientos, fomentan desde la vulgarización de ciertas discusiones hasta el que se haga emotivo, que una cosa emotiva sea más famosa que algo objetivo, y también que algo ridículo, algún espectacular, se haga famoso, porque al final es la propia característica de estos sitios que están centrado en la atención constante, más que en ser, en si son informativos, en si son buenos para la sociedad, en si son malos para la sociedad. Entonces, al final, pues, eso es una tendencia que hemos visto desde hace tiempo, ya tiempo atrás, y que además coincide con otra parte, que es esta situación política en donde ya la gente no creía en los políticos. Las instituciones, los políticos y los medios tradicionales tenían un gran, y tienen un gran desgaste en la credibilidad. Entonces, por lo tanto, si ya no hay narrativas, digamos, objetivas, o si ya no hay narrativas, pues, que intenten tener un impacto benéfico en la sociedad, o que intenten tener un impacto, pues, objetivo, valga la redundancia, entonces cualquier cosa es válida. Y por otra parte, también creo que se quita un tanto de la ecuación la responsabilidad que también tienen los medios de comunicación, porque vemos esta tendencia que se hizo cada vez más famosa del sensacionalismo periodístico, de que tú ya no lees una noticia, menos que diga última hora, o que traiga lo peor, la peor noticia, o la peor parte, es la que sale, ¿por qué? Porque es la que la gente se va a fijar. Y también, por otra parte, está que los sitios usualmente utilizan estrategias de mercadotecnia, que es un click, una moneda. Entonces, al final de cuentas, son una serie de elementos que interactúan y que tienen como resultado vulgarizar un tanto la política, o sí, tal vez vulgarizar la política y un tanto infantilizar las estrategias o la acción de las personas. Yo trabajo en un medio digital, entonces, escrito. Entonces, yo me topo con muchos de estos temas en carne propia, y una cosa que a mí se me hace problemática es que después de la debacle que vimos en Estados Unidos, llamaron a Mark Zuckerberg, llamaron a Jack de Twitter, que fueran al Congreso y ahí hablaran de cómo iban a regularse. Y dado lo que pasó en Estados Unidos, se empezaron a autorregular y a regularse un poco más, pero de una manera un poco burda, que ahora simplemente si hablas de política, no puedes promocionar un artículo, por ejemplo. Pero esos son cualquier artículo que hable de política. Y entonces, no creo que sea particularmente conducente a ser regulado este tipo de, digamos, de vulgarización, aunque creo que últimamente no es novedoso eso. Yo creo que siempre ha sido vulgar la política porque el poder es algo que la gente codicia y desde el siglo XVII y desde los romanos y desde todo, la gente se echaba a tierra para ganar. Entonces, eso no lo veo como la novedad. La novedad aquí, yo creo que es justamente la manera en que estamos proyectando esta misma información de una manera masiva. Esto cambia con todos los diferentes medios de comunicación. Pasó con la radio y nos dio a Mussolini y a Hitler, pero también a Roosevelt. Pasó con la televisión, que nos dio a Jack Kennedy, por ejemplo. Y está pasando ahorita con las redes sociales. Yo creo que, un poco como un virus, infodemia, empezamos a aprender como sociedad cómo lidiar con temas y con las dinámicas de estos medios. y luego sale el próximo medio y hay otro problema y surgen otros dictadores y populistas y autócratas. Pero yo creo que también le hace falta a la sociedad incorporar y aprender cómo funcionan estos algoritmos, que era una palabra muy rara antes, para empezar a entender exactamente cómo nos quieren manipular y no aceptar lo que nos están mandando por medio de ese espejo negro. Pues ahí está un poco maclujeano la reflexión. Vamos a ver un video que preparó el equipo de Infodemia y regresamos a analizar justamente lo que Ernesto y Alex han planteado, uno como vulgarización y otro como trivialización de la política a partir de que los políticos se han convertido, yo insisto, en influencers. Pero lo hacemos volviendo de este video. Las elecciones que se realizarán el 6 de junio en el país son históricas por diversas razones. Se trata de la elección intermedia más grande en la historia del país por el número de cargos públicos que se disputan. Será la primera vez que se podrá emitir un voto electrónico desde el extranjero y los candidatos a cargos públicos utilizan la red social TikTok por primera vez en las campañas electorales. TikTok es la red social que más creció durante la pandemia. En México cuenta con 19.7 millones de usuarios de los cuales el 32% tiene entre 20 y 24 años mientras que el 27% se encuentra en el rango de edad que va de los 30 a los 40 años. Si bien es cierto que en el proceso electoral de 2018 las redes sociales jugaron un papel importante en la comunicación política y propagandística de los candidatos con el uso de TikTok en estas campañas electorales los candidatos han cambiado su estrategia de comunicación debido a la naturaleza de esta red social. La red consiste en videos breves de menos de 15 segundos o menos de un minuto. Además el algoritmo de TikTok que favorece el uso de canciones populares y temas que se encuentran en tendencia ha hecho que los políticos generen contenidos que sean beneficiados por el algoritmo es decir que sean posicionados en esta red social para tener más alcance de manera orgánica. Bajo esta lógica tiktokera los políticos se comportan en redes sociales como influencers ya no hacen propuestas políticas ni reflexionan sobre la problemática social que de ganar les tocaría solucionar sino que responden a las necesidades de esparcimiento de un público digital que como ya se mencionó en su mayoría es joven el cual dicho sea de paso participará por primera vez en elecciones intermedias. Modelos del comportamiento influencer de los candidatos en las redes sociales sobran. Entre los más destacados se encuentra el video de Mayra Sainz candidata de redes sociales progresistas a la alcaldía de Ahome, Sinaloa donde aparece el chapulín colorado como parte de su campaña. El video de Rocío Pino candidata del PRS que propone como ley chichis para todas o el video de Carlos Mayorga candidato a diputado federal en Ciudad Juárez, Chihuahua que inició su campaña electoral en un ataúd y lo transmitió en vivo a través de Facebook. Ahí tenemos tres casos de videos que se han viralizado en redes sociales de candidatos. Una candidata platicando con el chapulín colorado hablando sobre lo que se tiene que hacer en su municipio. Otra candidata promoviendo implantes de seno como una ley y vimos a un candidato comenzar con su campaña llegando en un ataúd en plena emergencia sanitaria. Y aquí en el estudio cuando estábamos viendo el video Alex planteaba ¿Vemos lo que el algoritmo nos deja ver o vemos lo que queremos ver? Ernesto ¿Cómo le responderías a Alex? Pues yo creo que parte de lo que dice es una muestra de la transición necesaria que debemos de hacer. ¿A qué me refiero? Usualmente la mayor parte de discursos incluido Facebook y Twitter y todas estas empresas se centran en el contenido diría tal vez un contenido centrismo pero ¡oh sorpresa! Hay una gran diferencia en cuanto a la radio a la tele y demás que el ciberespacio y en este caso internet no solamente el contenido a la vez puede ser la estructura entonces hay que ser muy claros y muy precisos porque sobre todo en plataformas grandes como Facebook o Twitter no solo claro que se puede hacer algo claro que la regulación se puede hacer pero en este caso sería la regulación a su estructura a sus procesos y a sus elementos y cosa que no se hace lo que se hace y la discusión actualmente es soberanamente contra el contenido contra la actividad de las personas y claro que se debería de atender sí por supuesto sin embargo también el debate central o se debería transitar en este debate a entender cómo es que las propias estructuras y estos procesos interactúan cambian modifican y transforman los contenidos e influencian influencian estos contenidos entonces al final no es tan simple como decir ah pues sí claro vamos a prohibir contenidos o vamos a centrarnos en tal contenido no la cosa es aún más complicada debido a las a las mecánicas propias de estos de estos servicios y de estas herramientas digitales y otra cosa que me gustaría añadir que es digamos un tanto una visión al futuro que al final estas tecnologías tienden cada vez mayor a la hibridación a la hibridación con sistemas biológicos a la hibridación con sistemas sociales y a la hibridación con todo tipo de sistemas entonces el día de mañana cómo puede ser que nada más la gente se va a centrar o la regulación se va a centrar en los contenidos cuando al final de cuentas las tecnologías van a ser por ejemplo implantes neuronales entonces me parece un tanto necesario Latinoamérica son la vanguardia en ese sentido con la actual este bueno la asamblea constituyente que se va a armar en Chile para armar una nueva constitución están contemplando incluir en la constitución los neuroderechos justamente por lo que dices porque la gente no entiende cómo si estás preocupado que te roben o tomen los datos de tu celular imagínate cuando te empiecen a leer la mente prácticamente por otra parte cuando estamos hablando de regulación y esto se me hace muy difícil lo vimos mucho con la crisis económica lo voy a cambiar un poco para que lo veamos en términos análogos mucho del problema que vimos aparte de la corrupción y todo eso con la crisis económica del 2007 2008 en Estados Unidos fue el hecho de que los mercados de valores deliberadamente hacían que fuera incomprensible lo que estaba pasando para que no se pudiera regular también tuvieron que tener a una profesora de Harvard de regulación a que llegara al Senado y que se volvió senadora la senadora Warren para que simplemente pudieran comprender lo que estaba pasando la gerontocracia en la que vivimos un poquito no creo que comprenda muy bien ni siquiera cómo funciona el internet ni hablemos de los algoritmos entonces esto tal vez sea una pregunta para Ernesto porque me encantaría saber lo que él opina cómo inculcamos o cómo insertamos una pericia de lo que está ocurriendo entre gente que elegimos por banalidades Ernesto tienes la pregunta directa y después yo les planteo a los dos una pregunta que tiene que ver justamente con estas banalidades ay no está muy difícil bueno no sé yo creo que y eso sería tal vez nuestra chamba es empezar por demoler los mitos que existen dentro del ciberespacio del internet al final de cuentas yo creo que no se puede hacer una discusión no se puede empezar o tener una discusión si la gente o si las personas seguimos repitiendo como máquinas o como merolicos discursos que nos llegaron quién sabe de dónde que llegaron de internet y que usualmente llegaron de las plataformas porque al final qué pasa y tú seguramente lo has de has de ser testigo qué pasa cuando aparece el fantasma de la regulación por ahí las plataformas se ponen súper rudas entonces eso lo que para mí se tendría que hacer es analizar cuáles son los discursos más populares o los discursos que permean en nuestra sociedad y que permean en nuestros reguladores me es muy claro por ejemplo cuando llego a escuchar soy parte del internet social y México cuando llego a escuchar cómo es que se dan sus debates pues no sé me parece que hay una sola discursiva la discursiva internet es bueno internet es mágico internet lo que se debe de defender de internet es la libertad total la libertad irrestricta entonces ya desde ahí para mí ya hay problemas porque al final si hacemos realmente si somos un tanto sinceros académicamente y objetivos esta discursiva no nació de la nada y al final de cuentas sirve para intereses muy específicos y al final es benéfica no es benéfica para todos como quieran decirlo es benéfica para todos en diferentes grados entonces si queremos realmente empezar un cambio en los políticos un cambio en la sociedad también tenemos que cambiar nosotros porque no me vas a dejar mentir tú cuando abres un artículo un libro o lo que quieras sobre cibercosas o sobre internet siempre te vas a encontrar primerito con este con este mantra de es bueno porque es bueno porque por naturaleza casi casi entonces ya de ahí ya desde entrada para mí hay un problema porque claro que es bueno pero también es malo al final internet y el ciberespacio son sistemas sociotecnológicos nacen en la sociedad se dependen de la sociedad entonces decir que un sistema sociotecnológico es bueno per se ya desde ahí estás sesgado y tienes un problema entonces creo que la labor debería empezar por nosotros los que estudiamos este fenómeno este sistema porque también debemos nosotros de generar o de hacer un cambio disruptivo que hemos visto que no ha habido cambios en décadas por este mismo de estos mismos discursos y estas mismas ideas que pues a sorpresa el internet ya ha cambiado suficiente como para que digamos ay es este espacio romántico y bueno donde todos somos felices pues medianamente a final de cuentas justamente es un espacio social es la traducción en un mundo digamos paralelo de exactamente lo que es nuestra sociedad el ejemplo más claro es todos estos estas inteligencias artificiales que luego nos presentan las empresas los enchufan a las redes sociales y salen racistas misóginas y básicamente terribles porque es un reflejo de nuestra sociedad en su peor ámbito diría que una cosa un poco diferente que nos distingue nosotros físicamente de nuestros nosotros en línea es la diferencia que ahí hay poca rendición de cuentas si yo te insulto y conviento a la madre ahorita eso hasta me das un golpe pero mínimo no me vas a ver bonito en el internet no te tengo que ver la cara ni verte jamás y eso sí es peligroso creo entonces sería un reflejo de la sociedad llevada al límite no igual en cierto sentido son de esos espejos que de pronto difuminan la imagen y a eso voy Ernesto Alex los dos han aceptado la afirmación de que lo que quieren hacer los candidatos que bailan en las redes sociales que salen con el chapulín colorado etcétera su finalidad última es viralizarse a pesar del ridículo y en ese sentido también hemos dicho que la política se ha trivializado yo les plantaría dos preguntas como especie de conclusión porque también ya se nos está acabando el tiempo y es primero la política o sea más allá de los actores políticos en redes sociales que trivializan su ejercicio la política fuera de línea se ha trivializado y segunda pregunta los electores los ciudadanos han devenido en esa trivialización o estaremos el 6 de junio con una sorpresa viendo que el electorado no son esos usuarios de redes sociales que aplauden la trivialización de los candidatos la pregunta las preguntas para los dos empezar un poco negativo y acabaré un poco más optimista yo creo que echarle la culpa a los políticos como individuos o a la gente como ciudadanía no es lo correcto es la manera fácil de acusar a la gente esto es un sistema muy complejo dentro de un sistema económico aún más complejo que requiere nuestra atención ellos nos tienen perfectamente medidos para que nos entre esa desesperación de darle click a ese clickbait que ya sabemos que no nos va a satisfacer al final cuando decimos ellos nos referimos a ellos nosotros supongo a ellos nosotros a ellos los ciudadanos digamos queremos darle click a ese clickbait simplemente porque es inevitable psicológicamente nos tienen controlados ahí nos tienen por el cerebro entonces por esa parte no estoy muy optimista porque hay gente que se dedica a millones de personas con millones de dólares dedicados a sabernos manipular por una parte y sin embargo hay mucha gente que sí existe afuera de redes entonces la pandemia yo creo que es problemática porque nos obligó a asinarnos en las redes pero conforme vayamos saliendo un poco más será cuestión de sentarnos con nuestros papás nuestros abuelitos y quitarles un poco el celular que ya es interesante como ya se volteó la situación y empezar a explicarles lo que es fake news y que lo que le está diciendo la computadorcita no es exactamente la realidad y que mejor salgan y hablan pues con sus seres humanos próximos véanse cara a cara y platiquen de política y de estos temas sin la necesidad de entrar en las histerias de las que depende el algoritmo el algoritmo de la confrontación gracias Ernesto bueno yo creo que esta pregunta es un tanto como este esta problemática por ejemplo de los empleos que porque gana más un futbolista que un médico o sorpresa porque el sistema es así en este caso igual como lo dice este Alex el sistema beneficia ciertos comportamientos sobre otros aunque estos estos comportamientos sean pues inútiles o tal vez nocivos o inocuos para el debate público esto en primera por otra parte también vemos que hay una transformación en esta en este sistema tanto por una parte el sistema político y por otra parte el sistema económico entonces se da se genera un entorno de trivialización en donde importa más la persona que capte mayor la atención haciendo lo que sea no importa si este si es profesional o no es profesional y por otra parte también tenemos que tener en cuenta que hay otros otra potencialidad que también la podemos observar un tanto que estas estas mecánicas también pueden generar hartazgo social al final de cuentas no es solamente que pueda ser una la máquina de los deseos la máquina maravillosa que te genere votos por otra parte también se puede dar que te arte y ya se está dando también el hartazgo de que la gente simplemente decida no darle atención a eso y por último también creo que se debe ser un tanto cauto cuando se habla de cuando uno ve estos fenómenos en internet y en las redes sociales pues al final uno no sabe me recuerda un tanto a este reportaje que hizo un medio que dice en internet nadie sabe quién eres entonces tú puedes ser un perro al final tú no puedes estar seguro de que las personas que están en tu en cierta publicación o las personas que están apoyando a tal o cual candidato sean reales o sean de tu país siquiera o de tu localidad entonces pues también otro tanto es que no se debe de perder la brújula como usuarios y como personas que mucho mucho de lo que ves en internet puede no ser real y puede no ser representativo de la realidad entonces es como un tanto ser dudar de lo que ves y pues tener esta sana duda ¿no? al final muchas gracias Ernesto y yo me quedo con lo que en la coincidencia de Ernesto y de Alex de ir al mundo fuera de línea y estar más allá de los enfrentamientos que ocurren en redes sociales y de esta trivialización por decirlo de alguna manera de la política tiempo se nos ha terminado yo me despido de usted pero le recuerdo que todos los miércoles a las 21 a 30 horas puede ver Infodemia una producción del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano a través de Canal 14 este programa se hace en alianza con la Agencia Pública de Noticias de la República de Argentina y con el Centro de Información para México Cuba y República Dominicana de la ONU y lo dejo con esta cápsula justamente de la Agencia de Noticias Argentina que apareció en nuestro programa de ayer que se llamó Pandemias Historias y Mentiras recuerde nos vemos aquí en Diálogos de Infodemia todos los jueves a las 18 horas y los miércoles 21 a 30 horas a través de Canal 14 muchas gracias hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!